Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring, y aquí estamos, de penitentes, junto con nuestro compañero, el mono que salvamos, ya hace unos capítulos, ¿verdad, Vieru? Buenas tardes, Vieru. Buenas tardes. Pues mira, nos lo acabamos de encontrar, porque hoy, ni más ni menos, vamos a hacer una nueva zona ya, vamos a ir ampliando la meseta de Altus, ¿vale? Y estamos justo aquí, en cruce de caminos, y nos hemos encontrado al mono ese que salvamos en la cueva, ¿vale? Y vamos a ver qué quiere. Bueno, es la tercera vez que nos lo encontramos, porque de hecho, la primera vez, aparece al principio ya del juego casi, escondido como camuflado, como si fuera un arbusto. Y esta es la tercera vez, y ya le salvamos por tercera vez, vamos a ver, por dos veces, vamos a ver qué quiere ahora. Me alegro de verte, mi amo. ¡Ay, Bok, el semi-humano! Me ayudaste y recueste mi aguja de costura. ¡Eh, correcto! ¡Oh! No puedo sacarte la luego, pero... ¿Estaré encantado de remendar tus prendas? ¿Qué pasa, que las arregla? ¡Ah, las modifica prendas! A ver, a ver, a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Les puedes quitar la capa o poner capa? ¡Ah, amigo! Pero no todo. Mira, prueba con esta. Con la que llevo, ¿no? No, esta es... No, porque le quita la capa, la tuya. Ah, lo que haría sería quitarle la capa. Sí, prueba con la de... También puede quedar guapa, ¿eh? Sin la capa. A ver, pruebo esta. Ah, pero no. Esta es la... No, quedaría... Pero no quiero quitarla. Pero luego a lo mejor la puedo volver a poner, si quiero, ¿no? Sí, seguramente. ¿Cuánto debe valer esto? Eh, no sé si vale algo. A ver, ¿ya lo he hecho? No tienes que darle ahora. Venga, va. A ver cómo ha quedado, ¿eh? Hostia, queda muy guapo sin la capa, ¿eh? Sí. Me gusta. A ver, yo voy a probar la del lobo. Mira bien cómo queda, también. Se ha quedado muy mal, ¿eh? ¿No te gusta? Sí, es sin la capa, la del lobo. Ah, vale, sí, es verdad. ¿Te gusta la mía sin la capa? Me gusta más con capa, pero... Venga, va, pues vamos a poner la capa. Está bien. Bueno, pero está bien saber que con este ahora lo que ya podemos hacer es modificarnos las prendas. Se puede hacer las veces que queramos, ¿eh? Sí. Que no pasa nada. Puedes hablar con él, creo. Sí. No me digas. A ver. Ah, vale, es lo mismo, ¿no? No te pido nada, tío. O sea, es que no os cuesta un duro, ¿eh? Si os queréis personalizar. Vale, pues ya sabemos que ahora aquí en Crucecáminos, ¿no? Supongo que será siempre en la misma zona, ¿no? Sí. Vale, pues nada. Espérase. ¡Hombre, mira un jefe! ¡Hala, pues vamos a poner ya! Venga, el primero. Nos vienen ellos a buscar, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Ya, ya el primero. Vale. ¡Oh, vaya! Le hemos reventado a ellos. ¡Wow! Me ha dado, ¿eh? Está un golpe el caballo, ¿eh? ¡Hala! Bueno. Ya está, ¿eh? ¡Uy, qué hace! ¿Se han diablo? ¡No! ¿Se ha burreado? ¡Oh! 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 ¡Sube al caballo! Bueno, vale, por suerte ya está muerto. Hostia, o sea, puede... Si tardamos mucho, vuelve a invocar al caballo, ¿eh? Vale, vale. Pues, hala, un jefe más. Venga, sin comerlo ni moverlo, tú. Ya está. Vale, Vierbu. Ahora sí. ¿Quieres que hagamos que sea de día? Eh, sí. Pues venga. Era por aquí, ¿no? No estaba muy lejos esto. Estaba aquí al lado. Aquí. Y ahora sí que tú, cuando acabemos ahora esto, sea de día, nos dices hacia dónde tenemos que ir. Vale. ¿Qué nivel eres? Para saber. 103. Vale. Creo que sí, ¿eh? Sí. Vale. Vale, ¿ves ese camino de ahí? ¿Esa puerta grande? Sí. Vale. Eso nos lleva hacia la capital. Pues venga. ¿O no? No vamos a ir a la capital. ¿Dónde vamos, entonces? A ver. Si ves el mapa, tenemos este bosque aquí al lado. Esto sería la capital, ¿no? Camino a la capital. Sí. Vale, y aquí tenemos el bosque. Vamos a ir ahí. Pero antes... Eh, aquí hay unas ruinas, ¿eh? Vamos a ir a este marcador que he puesto aquí abajo. Ah, vale. Vale, perfecto, aquí. Ahí hay un jefe. Pues venga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. ¿Por qué me preguntás lo del nivel? ¿Por algo en concreto? Por saber. ¿Por si tenía el nivel adecuado? No, por si íbamos igual. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo estás tú? Sí, vamos bien. ¿Tú qué nivel eres? 102. Estamos iguales. Qué bonita esta zona, ¿no? Hostia, se parece a eso, a la puerta de Brandenburgo, de Berlín. Ahí es donde subimos por el ascensor. Uy, aquí hay enemigos, ¿eh? Vamos a por ellos un poco, ¿no? Sí. Cuidado con los que vuelan. Aquí a la ayuda. Qué buena, ¿eh? Cuando te iba a dar, ¡pah! Estocazo. Vale, ha dejado algo este aquí, ¿no? Mira, era una llave de estas pedras. Vamos a ir aquí abajo. Vale, habrá alguna entrada, ¿no? Sí, por aquí al lado. Uy, vamos a matar a los gigantes. Oh, hostia, al arco primero, Berlín. Voy a ponerle el arco yo. Vale, yo lucho contra el otro. Vale, he muerto este. Vale, yo sigo contra este. Oye, vengo, vengo. Guau, es que tú le quitas mucho más, ¿eh? Guau. Guau. ¡Hala! Se fueron. Vale. Bien, bien, bien. Mira, puedo subir de nivel ya el personaje ahora. Cuando encontremos una gracia. Tranquilo que no vamos a morir en este jefe. No, si no es por morir, ¿eh? Mira, por si había alguna gracia cerca. Eh, no. Bueno. Vale, por aquí se puede bajar. Vale. Genial, me encanta. Ahora ya hacer caminos nuevos. Ah, mira, es una arena, ¿no? Sí. Por aquí tiene pinta de que debe haber alguna mazmorra o algo, ¿eh? Diría que no, pero podemos mirarlo. No, pero por como... Siempre en estas zonas de cuantas rocas, ¿sabes? Suele haber... Sí. Ay, ¿qué hago? Perdón. Vale. Vale. ¿Oyo? Este jefe te va a gustar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Es bueno? ¡Oh! 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 Es otra vez el... Es Godric, ¿no? Es su hermano. Hombre, era el Godefroy. Que aguanta bastante. Hostia. Que no voy a morir, dices. O no sé yo, ¿eh? No creo. Que Dios te oiga. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hay que saltar cuando... Morir, ¿no? Pero... Voy. Ahora, cuidado. ¿Hemos dado? Sí. Vale. Sangrado. Bien. No nos echó el ataque más fuerte que tiene. Oh. Vale, ese sí. Ah, no, no es ese. Venga, vamos. Ahí. Así, lo bueno cuando los tumbamos es darle primero unos golpes. Claro. Y luego ya el falle. Claro. Para aprovechar al máximo. Voy. Sí. Va a hacerse el ataque difícil. Bien. Va por ti. Bien. Qué guapo este, ¿eh? Muy chulo, muy chulo este dos. Lo has subido. Se ha dado, sí. Icono de Godfrey. Es talismán legendario. A ver qué hace. Ah, bueno, ahora no podemos verlo. A ver. Uy, ahora no puedo aún. ¿Qué pone? Yo habbo de tu enter. Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Va, ya he llegado. A ver qué hace. Mejora las habilidades, los encantamientos y los hechizos cargados. Y habilidades, ¿eh? Era el L2. Hombre, pues no estaría mal, ¿eh? Pero bueno. Pero el problema es que hay pocas ranuras, tío. Ya. Al final, en la capital conseguiremos otra ranura. Ah, vale. Pero bueno, aunque no. Mira si que hay aquí. ¿Ves? Te lo he dicho, tío. Te lo he dicho. Bueno, no sé si es cueva, pero hay camino. Ah, no, pero no es... Uy. ¿Qué es eso? Enanos. No, es un camino solo. Ah, vale. Mira, si ves el mapa... Estamos como en una parte inferior de la maseta. Ah, vale. Pero esto nos sirve porque aquí hay una mina. Por esta de aquí, por aquí, por este camino, ¿no? Sí. Vamos a explorar esta zona. Vale. Uy. ¿Dónde estará? No está lejos, ¿eh? Ah, vale, vale. Hay que recorrer todo este camino. ¿Es que nos carguemos esta peña? Sí. Ha explotado algo, ¿eh? Uy. No hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Vale, no sabemos por qué no hay nadie. ¿Quién está disparando? Ah, ¿desde el torreón? No, desde aquí. Oh, oh, hostia. Voy a por él. Hostia, ahora lo veo. Gracias, Vero. ¿Había otro? Sí, hay más por aquí. Espera. A la muerte. No, 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 no. No, no, no. Espera que haya una otra. Venga. Ahora sí. Vale, va. Vale, bien, vamos a mirar Aquí había un Un sitio de estos con el cofre, ¿no? Sí, es aquí Espada dorada de drol A ver Espada, espadón, ¿lo pillas tú? Para que lo veamos mejor Aquí está Oh, es guapo, ¿eh? ¡Hala! No, que estopeta Pensaba que iba a explotar Es guapo, ¿eh? Muy bonito Es un pisotón Sí, un grito muy fuerte Y está hablando No me lo saqué ¿Este era en la cueva? Ah, no, esto es un estoque Es un estoque de hielo ese Vale, vamos Hay que seguir Bueno, sí Aquí había el campamento Que no queda ni el tato ya Piedra caliente Vamos a pillar lo que... ¡Anda, un calabezudo! Hola Muere de los golpes Bueno Pues ya está Vamos a pillar todo Vale, ya estamos, ¿no? Vale Aquí arriba es donde estábamos al ir al principio Ahí hay unas estatuas Ah, no, pero no son las mismas que marcan los caminos, ¿verdad? No, son de decoración Vale, pues ¿dónde va a volver? Vamos a seguir por la parte de abajo Venga, pues te sigo Para ir a esa mina Vale, la marcada, ¿eh? Sí, mira que hay un señor Ah, mira, pues debe ser el único que quedaba Ya no hay nadie Hostia Esto es... ¿Agua o solo? Sí, es agua Mira Hostia, cuidado, que hay cangrejos ¿Grandes? Sí Lo matamos también ¿En serio? Muertos Ah, vale, bueno, fácil, ¿no? En este juego no son tan fuertes No, aquí las langostas son lo jodido en este Las langostas creo que son el peor enemigo del pueblo Venga, seguimos Yo ya he de estar por aquí, ¿no? Sí, hay un troll, ¿quieres matarlo? Hola, mira esto ¿Hala, y eso? ¿Qué es? Va por él, ¿eh? Está tocando la campanita ¡Uy! Va a ser despertado el troll, ¿eh? Vale, pues vamos ¿Dónde está? Aquí ¡Qué guapo! Pero bájate No llego No llego, lo mato a golpes A veces sale, está mejor solo dar golpes Ya Vale Aquí está la cueva Venga, perfecto Ah, vale Hay que quitar Hay que poner unas Una llave Sí, lo pongo yo Vale Son dos ¿Cuántas me deben quedar? A ver, yo cuántas tengo Si quieres lo miro, ¿eh? Ya no me quedan A ver, cuántas tengo yo ¿Qué está en inventario esto? En objetos clave Objetos principales, ¿no? Sí Vale Mira, tengo dos Pues a mí no me quedan Bueno Pues habrá que ir encontrando Pues había Hemos ¿Tú has pillado esa, no? Que hemos encontrado aquí hoy ¿Había una? Sí Oh Hay un camino ahí Lo acabo de ver Vale Vamos ahora Sí Yo es vía Nos protegemos la gracia Y voy a subir de nivel Con tu permiso Que ahora sí que ya no quiero Vale Hola Tengo un montón Eh Dijimos que necesito aguante Sí Vale A ver si ahora ya puedo rodar Lo mira un momento Sí Carga pesada Ah, pues no sé cuándo voy a poder Pero Me interesaría mucho No necesitarla Pero bueno Ya Vale, pues ya verás Como aquí arriba Hay que estarse aquí Creo que era aquí Sí, hay que estar atentos Creo que no era aquí Pues hay que mirar bien Pero Te aseguro que había un sitio Que he visto Será aquí Enfrente Aquí Bien Ahí Claro, enciendo esto Ala, ¿era para esto? Ay, pues lo siento Era para esto solo Pero se puede bajar Vale Ah, vale No lo lleva a ningún sitio Pensaba que a lo mejor había algo importante Puede ser Algunas que sí Que tienen sitios Bueno Menos hemos pillado esto No sé para qué sirve Debe ser algún crafteo Pero Sí Pero mira Aquí había Pues vaya Pues qué cabrón es esa puerta A lo mejor había alguna pared escondida Mira Estos se van a inmolar Voy a romper esto ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es de fuego mi espada? Puede ser Porque mira Yo no los rompo Claro Pues rompe los cubiertos A ver, tú no les des Cuida porque dentro hay ¿Puedes? Sí Es que si no Lo hago explotar todo yo Bueno, puedo hacerlo Tengo de forja 5 Aquí Oh Para ti De la que necesito Claro 5 y 7 necesito A ver aquí Ah, bueno, claro Y entonces 6 también Necesitaré Uy, esta mina Es de las que Tienen un hueco bajo Vale, aunque Por aquí arriba, ¿no? Primero arriba Y luego abajo Y un montón de gente Aquí Más piedra aquí De forja Uy Perraco Sí Más de 5 Los puedo romper así Claro Si, rodando se puede ¿Que hay alguien aquí dentro? Seguro Voy a mirar aquí Hay algo Aquí hay piedra Ah, no la necesitamos Es sombra piedra Hola Talismán con dragón fulgurante Más uno Esto creo que te da Resistencia a la electricidad Vale ¿Seguimos? Sí Vale Podemos mirar aquí Y luego habrá que bajar ¿Y va por el otro? ¿Aquí hay una piedra? Ah, no Aquí sí Bueno Estás pillando para ti, ¿eh? Sí, sí Bien, genial Ahora podemos bajar por aquí Debemos Por aquí también se podría Yo creo Ya, pero aquí Como tenemos la altura Vale Por aquí Sí Aquí nos saldrá algo Buah Uy, ¿te ayudo? ¿Te ayudas, por favor? Hay dos de estos, ¿eh? Muertos Vale, bien Perros Vale Mira, aquí hay Ah, pero es de cuatro esta Y es sombra piedra Vale Aquí sí que hay una piedra de forja ¿Dónde? Aquí Voy Ah, no hacía falta tirarse No Ah, pero A ver Aquí hay algo No lo he pillado yo Detrás de la cabaña Artilla de troll A ver, voy a ver Vamos a mirar Ah, no es tan grande Joder No es tan grande Ay, coño Que había un tío Que no me he fijado Una sombra piedra aquí Hay una sombra piedra Piedra normal aquí Te la has dejado A ver ¿Dónde? Aquí, aquí Ay, coño No la veía, tío Cuesta verla a veces, ¿eh? Sí Ahí hay algo que me he dejado ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí detrás de la cabaña Hay un camino Vale Pues vamos De hecho, hemos de llegar a un boss Eso está claro Ya vamos Como el Ataques de fuego Les quizás más Sí Mira aquí Tres piedras Hay otra ¿Otra? Ahí está Aquí, aquí Joder, Vieru Ya podrás subir de nivel las armas, ¿eh? Sí Qué bien, me alegro Ya tocaba Sí Y aquí es el único camino que queda Pues venga Vámonos Vale Vale, pues es el boss Vamos allá A ver, ¿quién es? Yo le he excavado Vale Cuidado porque Sí, voy a romper los partidos Bien, sí, cárgatelos todos Yo también voy a cargar estos Bien Lo que le quitas Ahora él hace más daño Están ganado Venga Qué bien ¿Pero yo? ¿Que le quitaré más vida? Sí, dale Voy, ya está muerto Lo salvo Gran galote Estas armas grandes Hostia Gran galote, amigo Hola, mira Oye, mola, ¿eh? También También grito Hola Esto es como lo que hace el árbol Anda, es verdad Qué bueno Uno más ¿Salimos? Sí Bien, bien No hemos mirado si había piedra, tío, en este En esta zona del jefe No, en la zona del jefe no hay tiempo Te doy todas las que tengo, bien Vale Vale, yo tengo ahora mismo de 5, 9 Te las dejo, ¿eh? Vale De 5 Aquí las tienes Dejar Gracias Forja 7 ¿Tú las necesitas? Ah, sí Sí que necesito Vale, vamos Y ya los otros son de 4 Que esa es nada, ¿no? No Vale Espera, que voy a subir de nivel Ah, no, que no está aquí Ah, es igual luego en una Vamos a ir a otra gracia que está aquí cerca Vamos a hacer una zona pequeñita Vale Si seguimos por aquí llegaremos a un castillo Pues venga Aquí está Oh, vamos a hacer un castillito hoy Sí Qué bien No es principal ni nada, pero Guay ¿Hay alguna gracia antes de entrar? Seguramente luego miraremos si hay alguna cueva o catacumba por aquí al lado A una planta, ¿no? De esas ¿El qué? ¿Toy al fondo de todo? Una planta de esas Una flor, sí Vale, vamos a ver Vale Primero hacemos el castillo y luego ya Venga Te lo compro Miramos los alrededores Por aquí debe de haber alguna ensada en un sitio A ti Venga Ay, que me caigo Tranquilo que hay una ¿Puedo con este? Ah, pensaba que lo había No, es que estaba matando a otro Ah, sí, no pasa nada No creo que nos maten aquí Y ahora ¿Cuál? Hostia, por aquí arriba no hemos mirado Eh, mira, está aquí arriba la gracia Es que ya iba por eso Porque aquí están las escaleras Opa ¿Cómo subo? Ah, vale Hola Aquí está la gracia Pues voy a subir de nivel, eh Creo que puedo Ah, pues no Pero Diez mil sí que es lo que tengo, eh Espérate Ah, me miran Un segundo Vale, genial Una más de aguante A ver si ahora sí Carga pesada Nada Vale, vamos Ah, también se podía subir por aquí Estos son los de antes, ¿no? Sí Vale Vamos Mira ese Anda Majeta He caído Vale, ahí hay algo Que huele a trampa también Como siempre Y era todo malísimo Bueno Vámonos Voy Ah, mira, mira, por aquí ¿Podría entrar aquí? Oye, otro mago de esos No, que digo Es aquí Mira, si te fijas No sé si podemos entrar aquí Por un salto o algo Por abajo Ah, vale No, no acabemos Ah, no, porque además no me puedo agachar No, no, ni agachar Mierda Ah, por aquí se debe poder Sí, por aquí sí Bien Es un cuadro Hostia ¿Y eso qué hace? Cuadro, no del campeón ¿Pero hace algo esto? Eh... Es un cuadro ¿Recuerdos o algo? No, no sirve de nada Ah, lo siento, tío Es información, supongo No pasa nada Por eso salta él por la ventana Mira, qué bien Bueno, ahora sí Ahora sí Hola ¿Te lo acabas tú? Sí Runa dorada Nivel 6 Vale Pero aquí no hay nada No Habrá que ir por otro lado Aquí volveremos a encontrarnos Somos los enemigos del principio Porque como hemos descansado Lo podemos subir por aquí Y no nos lo veremos Ok, McKay Vale ¿Y de aquí dónde va? Vamos a bajar por aquí Vale, hay que intentar llegar A algún sitio Que no esté lleno de manero Hay que subir a la parte De arriba Vale Bueno Hay que ir por aquí yo creo Sí, es la única manera Vale, por aquí Por aquí Vale, aquí hay unas escaleras Vamos a ver si es por aquí Yo creo que es más por ahí Pero bueno Algo habrá Me da la sensación Piedra de porfa Vale, es cuatro solo Por los de Mira aquí hay alguien Aquí hay unas escaleras Bien Vale, subimos Sí Y luego hay tejados Por ahí Es que claro Hay mil cosas Pero es todo muralla eso Sí, yo creo que eso Nada No Debe ser para entrar Debe ser por aquí ¿Verdad? Sí, creo que sí Uh, sí Porque mira Sube mucho Sí, yo estuve aquí Yo estuve aquí Mira el cielo Estuve aquí Mira la puerta Ahí está Como si ya Cuidado Bien No hay nada aquí ¿Y aquí? Esto no lo rompo Porque no me fío Vale Vale, vamos a ver Vale A ver Nada, ¿no? Sí, por aquí Mira Pero Anda Pero no puedo Sí, aquí está La entrada del castillo Mira Mira, ves Eso es la La plaza principal Ah, vale Pero escúchame Había una puerta aquí también ¿Eh? ¿Ah, sí? Vamos Mira, mira Pero lo que pasa es que No sé si nos da No sé si por aquí se entra Sí, está la plaza Mira por aquí Bien, ¿no? Por los tejados Llegamos a la puerta, ¿no? O por aquí Vamos a mirar Venga Lleva todo al mismo sitio Sí, yo me voy a ver Muy buena Bien Ah, ya va Bueno Emboscada Bien Mira aquí Oh Caballero de Malenio Esto es como Hostia Como lo de los A ver qué hay aquí Lótesis de Valkiria Genial Esto es útil Anda Parece como el brazo de Malenio De Malenia, ¿no? Sí, sí Es para un NPC Pues mira, ha valido la pena ¿No? Llegar hasta aquí Es para la misión De un personaje Vamos, pues entonces Sí que hemos de ir A los tejados Que hay aquí al lado Creo Sí Porque se puede subir Por aquí Yo he visto Aquí, bien Y desde aquí A este otro ¿Llegamos? Sí Todo llevaba aquí Si hubiéramos ido Por También Ah, vale, vale La plaza también Pero aquí hay una gracia Creo Sí Ahí por el otro lado Me acuerdo que no había nada Llevaba hasta aquí Era el camino Vale ¿Sabes que sea de día? Que no se note mucho aquí Si es de día o de noche Vale Venga Dos caminos ¿No? No, solo Vale Hay una escalera ahí ¿Qué dice este? A ver La casa Marais Está en ruinas Justo castiga Por enamorarse De la arpía cercana No me sorprende Que este cretino Tomara el castillo Nuestra legendaria espada Oh Legendaria espada A ver Aquí hay unas escaleras ¿Hay algo aquí? No Pues venga Subimos Uy Me hace el cola Guapo Oh Bonito Perros ¿Sabes el castillo del Bloodborne Que estaba lleno de estatuas? No me acuerdo Pues es como esto Aquí hay un pavo ¿Cómo lo sabía, tío? El Magias Vale Hay unas escaleras ¿Eh? Lo has visto, ¿no? Vale Miramos fuera un momento Sí Joder Está liadísimo ahí, ¿eh? Pero no se puede O sea Pero yo creo que el principal es ese Pero voy a mirar Sí, sí Primero vamos a la escalera ¿Te parece? Sí, sí Me imagino que el principal es ese Ah, bueno Se sube Bueno, aquí se sale afuera, ¿eh? Uy No, no hay nada aquí Vamos a ver A ver, mirad Sí, sí Si veo que no hay nada Vale, aquí Manual perfumista Ya que nada, ¿no? Esto era solo el secundario Que a lo mejor por aquí se puede ir, ¿eh? No creo A ver No parece No, no, no Pues vámonos Un malenio Un malenio, vieron A ver, por aquí Vale, el camino principal está aquí Y aquí que hay Solo huesos Mira esta armadura A ver si la encuentro Mira esto A ver ¡Hala! ¡Cómo mola! Y también tiene pantalones Oye, a ver Déjame verte Mírame Bueno Tampoco me convence No me gusta Oye ¿No son estatuas? Sí Hostio Pues me pensaba Que eran de verdad enemigos O algo antes Te lo juro, ¿eh? Bueno, aquí se ha ido Nada Seguimos A ver quién sale por aquí Vamos a ver Luciérnaga dorada Vale Otro caballero Y un perro Uh Vale Perdona Venga, muerto Me está matando un perro ¿Puedes? Vale Piedra de forja 5 Bien Bueno, ya no necesito Pero Pues yo me las quedo ya, ¿eh? Las que no necesites Si te sobra luego alguna Damelas Porque Sí Creo que para subir Los encantamientos Me va bien ¿Sabes? ¿Aquí? Ah, vale Esto es un atajo Es un atajo eso Bien Ascensor Pues vámonos A ver dónde nos lleva Creo que el boss está cerca Sí Ya lo vuelvo Sí, está aquí Joder Lo dejo abajo Lo dejo abajo Ah, vale Ya lo hago yo Ay, no le he dado Qué raro Qué boss será este Antes de entrar Yo pensaba que este jefe era único Sí Cuando lo luché Pero resulta que ya hemos luchado contra él Ah, sí Ya lo conocemos Pensaba que era único cuando jugué yo Y me gustó mucho Pero no lo era ¿Quién es? ¡Hala! Es otro de estos Pero este es como el original No sé si tiene los mismos movimientos Es el cazador de espejo ¡Hala! Sí que tiene ese rango el cabrón Pero bueno Supongo que Los otros jefes Son como invocaciones Porque Aparecen como envueltos de rojo Oh, no le he podido dar Mierda Malgastado en estos Tío Vale Es mucho mejor pegarle Que hacerle el pase Sí Dale más a cuenta Te acabo ¡Hala! ¡Oh! La espada legendaria Oye, pues es muy bonita ¿Eh? Y el escudo No sé si la podemos usar Póntela Que es que a ti Si lo pones tú lo se ve mejor La verdad No la puedo usar Oh, ¿verdad? Es muy bonita, ¿eh? Bueno Muy bonita Muy bonita Y el L2 supongo que no Mira ¡Oh! ¡Oh! Guapa, ¿eh? Mira bien quién hay aquí Malenia ¡Ostras! No habrá nada, ¿no? Por aquí Hay una gracia No, la gracia ya la viste Vale Oye, ni tan mal Subir de nivel ¿Lo puedo? No ¿Dónde vamos? ¿Quieres ir a mejorar la espada? Un momento Vale 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 Me faltan Dos de siete ¿De cinco tienes? Y De cinco ya lo tengo Vale Tengo una a más quince Y la otra a más veinte ¿Me puedes dar de cinco alguna? Sí, de eso Solo necesitaba muy pocas ¿Me las puedes dar alguna? Toma Si me subo los encantamientos, ¿sabes? Me faltarán dos de siete Y la tendré ya casi al máximo Toma ya, mira Y luego ya será el de más quince El sello a más quince ya Pues oye, mira También eso Ayuda Ya me falta Umbra Piedra Nivel ocho a mí Vale Umbra Piedra Ya eso aún queda Vale Pues oye, estamos bien, ¿no ahora? Sí ¿Dónde vamos? Vale Volvamos Vamos a buscar a una persona Venga Vamos a ir a Al cruce de caminos Donde hemos empezado el vídeo Aquí Sí Venga Aún nos queda parte de la meseta por explorar Sí, hombre Ahora hemos hecho la parte inferior Vale Y luego queda la parte del bosque Y luego la capital Venga Vale Pero ahí vamos a buscar a alguien, ¿no ahora? ¿Lo has dicho? Sí Diría que está ahí Voy a marcar No estoy seguro Lo estoy haciendo de memoria esto Vale Vamos a darle Allí arriba, ¿eh? En esos árboles Sí Vamos a matar a este señor Venga, va Vamos Vale Bueno, vámoslo Venga Vale, no vamos a luchar contra los gigantes Otra vez no, ¿eh? Pasamos de ellos, ¿eh? Sí, no creo que nos vean Me suena que estaba por aquí Vale Más o menos la ubicación, ¿te acuerdas? Pero Ah, mira Es que una iglesia, una ruina O ahí arriba o aquí abajo Primero miraría abajo Si no, miraremos la iglesia Hombre, la iglesia habrá algo, seguro Hay un campamento, bien Ese es el que hemos hecho antes Al inicio del vídeo Pero aquí no parece que haya nada No, pero hay un árbol ahí ¿Dónde? ¡Hala, vamos! Me tiran ¿No mueres? No Me hay una gracia también Buah, genial Mola Y por aquí se puede ir a las ruinas Vale, qué grande Podemos explorarlas, ¿eh? Pues venga Vamos a hacer Para terminar estas ruinas Y el personaje, si está por aquí Ya lo buscaré, si no Y ya lo buscaremos, ¿no? Vale Pues vamos A ver si encontramos algún boss Por cierto No había subido el boss de antes Ya lo he subido Oigo ruido ¿Lo oyes tú también? Sí Pero esa en la iglesia Creo que hemos de hacerla Vale, vamos Con torrente Podemos llegar, creo Ah, sí Desde aquí No hay nada En estas ruinas, ¿no? De momento no Pero las lunas siguen arriba Ah, qué bien ¿Has visto el cielo y la montaña? Qué guapo, tío De la zona Esta zona me gusta, ¿eh? Está gustando También Más que Kaeli También Además que Kaeli Sí, sí Vale Ahora sí, ¿no? Ey, te hemos visto, desgraciado Se llaman semi-humanos estos, ¿eh? Demi-humanos Ahí va Sí, tienen el mismo nombre que las lunas de abajo Bien Así que en teoría es el mismo sitio Pues oye Más mono Claro, por eso está en el cruce de caminos el semi-humano ese Claro Claro, sí Va, por aquí hay el camino hacia abajo Vale Vale, ya lo tenemos Bien ¿Es que nos carguemos a estos primero? Sí Vale 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 Vento de ruina Aquí Vale Pues mira No, no sé Es jefe directo, creo Sí Sí, es jefe Pues venga Pues venga, acabaremos con un último jefe al día, amigos Hemos hecho muchos, ¿eh? ¿Eh? Hola Bueno, solo también se lo hubiera cargado rápido, ¿eh? Sí, sí Pues enciendo la luz Y sí Mira, hay una puerta Ah Cofre Cofrecito Tendría que ser trampa alguno, tío Hay algunos que son trampa Talismán de espada ritual Ahora te digo qué hace Aumenta la potencia, aumenta el daño cuando estás a tope de vida Ah, oye, pues este es bueno también, ¿eh? Ya, pero casi nunca estás a tope de vida Hombre, pero sí, porque a mí se va regenerando la vida, ¿sabes? Eso es verdad No es mal talismán para mí, ¿eh? Quizá Lo que pasa es que hay tantos que eliges, ¿sabes? Vale, pues vamos a la gracia, si acaso, ¿no? O aquí, mirando al infinito, mira Como estoy de momento, ¿eh? Mira Pues vale, lo vamos a dejar aquí Mirando al infinito, a la gran montaña Voy a subir al jefe Ha sido un día bastante productivo también, no te creas Creo que hemos, nos hemos cargado a cinco voces Y hemos andado mucho hoy, ¿eh? Hemos liberado mucha zona Así que nada En el próximo episodio seguiremos Como ha dicho Vieru Por la zona esta del árbol Aquí, ¿vale? Y, bueno, pues veremos qué nos depara el destino Nos vemos en el próximo episodio Y adiós, adiós Vieru Adiós Subtitulado por Jnkoil